Es todo ya la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que es tuya la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que es todo ya la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Es todo ya la puerta y llamo Esperando a que me abras Que es tuya la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que es todo ya la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Llamando